Es que ya no te aguanto. No te amo. Es más, a veces pienso que nunca te amé. Eres aburrido. Me fastidias. ¿Qué pasó con Iván? De otro modo, no me explico la actitud que tenía tu hermana contigo. ¿Sabes qué pasó? Sí. Sí, 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 sí. Te fui infiel con Iván. Así, tal cual, como te lo dijo la estúpida de mi hermana. Laura no me dijo nada. ¿Por qué, Gela? ¿Por qué? Ay, te lo acabo de decir. Eres aburrido. Me fastidias. No que Iván... Iván tiene chispa. La verdad es que es muy diferente a ti. ¿Nos la pasamos tan bien? Ay, hacemos el amor delicioso. No que contigo ya no siento nada. Muy bien. Entonces nos vamos a separar. Pero en este momento no quiero estar bajo el mismo techo que tú. Luego mando por mis cosas. Adiós. Y que Iván te haga muy feliz. Tense prisa, niñas No quiero que las vaya a dejar el transporte Hoy no viene por mí, Fer Que me lleve el chofer Te vas en transporte y punto No voy a discutir ¿Amaneciste de malas o qué? Ya deja de decirle cosas a mi mamá Ya, niñas Vámonos Apúrense Chao, nenas Adiós, mami Bye Bonito día Bonito día Me voy a la oficina No me alcanza el tiempo para desayunar Lo siento Te va a tener que alcanzar el tiempo para hablar Porque tú y yo nos vamos a divorciar ¿Qué tontería estás diciendo? Lo que ocurrió con mi hermana No lo voy a olvidar Ni te lo voy a perdonar nunca Quiero el divorcio Claro que no No seas ridícula Lo que ocurrió con Gela no significa nada Yo te amo a ti Si me amaras No habrías estado con mi hermana ¿Desde cuándo me estás viendo la cara estúpida? Qué bramática eres Sí, me acosté con tu hermana Pero no volverá a pasar Solo fue un arrebato y ya Sigamos con nuestras vidas Sí, cómo no Sigamos con nuestras vidas, qué fácil Pues no Ya te dije que quiero el divorcio Pues no lo vas a tener Así es que deja en paz ese tema No me importa lo que digas Nos vamos a divorciar Y es mi última palabra Mi última palabra es no Vete de esta recámara No vamos a dormir juntos Yo no me voy a ir de mi recámara Tú y yo no vamos a volver a dormir juntos Y te pido que vayas buscando un lugar a donde irte Yo no me voy a ir a ningún lado Esta es mi casa Porque además está mi nombre Habíamos quedado que esta casa es patrimonio de las niñas Tú te tienes que ir Entiende que nos vamos a divorciar La que no entiende eres tú Que ni te voy a dar el divorcio Ni me voy a ir a ningún lado Déjame en paz ¿A qué color? A ver yo ¿Ah, sí? Pues yo lo cambié a verde Niñas, necesito hablar con ustedes Tengo que decirles que Su papá y yo nos vamos a divorciar ¿Por qué? No es cierto Ustedes dos se aman ¿Vamos a dejar de ver a mi papá? No, yo nunca dije que lo van a dejar de ver Simplemente el amor se acabó entre nosotros Eso no es cierto ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada Ya les dije que nos dimos cuenta Que no nos amamos Y nos vamos a separar Y por lo mismo vamos a dejar esta casa Porque se van conmigo Estás loca si piensas que me voy a ir contigo Yo no me voy a ninguna parte Vendrán a visitarlo cuando quieran Ya conseguí una casa donde podamos vivir cómodamente Arreglen sus cosas Yo no me voy a ningún lado Voy a hablar con mi papá No tienes opción, Paulina Vienes conmigo Y punto No me has pasado el dinero para los gastos de las niñas También tienes responsabilidades Tú fuiste la que quiso irse, ¿no? Pues arréglatelas como puedas ¿Quieres dinero? Vienes a la casa y hacemos como que nada de esto pasó ¿Tú crees que puedes chantajearme con el tema del dinero? Pues no Yo puedo salir adelante No te necesito Vendrás a rogarme Te equivocas Por eso tengo una carrera de negocios Y saldrá adelante Vimos su currículum Y nos pareció la persona idónea para el puesto Y más ahora que estamos desarrollando estrategias Para la expansión de la empresa Créame que eso me motiva Porque entonces hay posibilidades de crecer en esta empresa Por supuesto que sí Y usted va a trabajar con uno de nuestros mejores elementos El licenciado Adrián Arteagor Pesa Laura Adrián ¿Se conocen? Sí, claro Pues perfecto, magnífico Porque ustedes van a trabajar juntos en el proyecto del desarrollo de Querétaro Claro Y estoy seguro que Laura y yo vamos a ser un buen equipo Si quieres te llevo a dar un recorrido por la empresa para que ubiques todo Y luego te enseño los proyectos de la inmobiliaria Claro, me encantaría Laura, bienvenida Muchas gracias Con permiso Con permiso Qué gusto verte Igualmente Y al invertir en nuestro desarrollo Que es el más grande que tenemos en Querétaro Ustedes estarían duplicando la inversión El plan de negocios está muy bien sustentado Como pueden ver en las gráficas de las carpetas que les dimos Muchas gracias Excelente presentación Gracias ¿Qué dicen? ¿Necesitan que revisemos otros números? Yo creo que no hay nada que revisar Señores Tenemos un trato La presentación estuvo bastante sustentada y concreta Muy bien Firmemos el contrato Firmemos pues Felicidades Gracias Estoy tan contento de lo que hemos logrado este año Definitivamente somos un buen equipo Por nosotros Que somos un gran equipo juntos Laura Nunca lo hemos mencionado Nunca hemos hablado del tema Pero quizá es hora de que lo hablemos ¿Hablar de qué? Sobre que Iván y Gela nos traicionaron Fue muy duro que mi hermana me traicionara Pero eso yo ya lo supe Ahora mis expectativas son otras Lo sé Eres una mujer fuerte Con arrojo Y lograste levantarte de esa traición Y tú también Le caes muy bien Siempre te he estimado Y en este año que hemos trabajado juntos Mi admiración por ti aumentó Al igual que mi cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!